ECOCHARLY, INDIA, ECOYANKI, está sonorizado con el campo 7245, ECOCHARLY, INDIA, ECOYANKI, colación correcta 4 vientos, ECOCHARLY, DELTA, ECO, ECO, GOOD MORNING 0 grados, 4 nudos, autorizado a despegar autorizado a despegar, AeroTex 053 ¿Es siempre así? A las 9 si, y peor ECOCHARLY, DELTA, ECO, ECO, 4 vientos, GOOD MORNING ECOCHARLY, DELTA, ECO, ECO, WE REQUEST AXI EXTRACTION FOR DEPARTURE TO GET AFFER, RUNNOVITU7QNH1019, INFORMATION INDIA BOARDS ¿Puedes confirmar tu estancia? 59, 59 ECOCHARLY, DELTA, ECO, ECO, PLEASE, TAXI VIA ALPHA, TO ALPHA 2, GNAGE 1019, SQUOCK 7206 ECOCHARLY, DELTA, ECO, ECO, RUNWY27, WIND 3355NOTS, CLEAR FOR TECOFF CLEAR FOR TECOFF TO 7, ECOCHARLY, DELTA, ECO, BYE BYE CARLUTA 0.595, DELANTE AH, era para decirles que el trafico que está en carrera tenía el maletero abierto de la CESNA Copiado Ok, aborting takeoff, ECOCH DELTA ECOECO Joder, como se da bien Salen bien alejados, pero mantenga escucha Next possible to the left and contact round one to one decimal eight Cuatro minutos rodadura, ECOCH DELTA ECOECO ECOCH DELTA ECOECO, muy buenas Rode, iniciar hasta la altura del hangar de American Flyer Bueno, en teoría más por directo, ¿no? Sí, ahora cuando lleguemos a 3500 nos pasarán ECOCH DELTA ECOECO, you can proceed to Getafe and contact one two nine nine two five Bye bye DELTA ECOECO, do you have traffic inside close to leave the runway? Traffic inside ECOCH DELTA ECOECO DELTA ECOECO, wind zero four zero, no clear to land runway zero five Clear to land zero five, ECOCH DELTA ECOECO Joder, no salen o qué, ahora Verde, vamos a ver, se dice Lulima ECOCH DELTA ECOCH DELTA ECOECO, do you want me to back it to the left? Ok, sir, leave runway, press to your left Roger to my left, ECOCH DELTA ECOECO PORTA ECOEECO, do you want me to take out next? BLUSS H ton miel Asi, asi, so, off y. ¡Gracias!